Escucha cuando llega Con sus dos manos abiertas Sus ojeras y furcadas Sombra gris de la belleza Huele a coma desanobrada A caminos que se cierran Se abre a pestañas En topadas pasas A memoria hay luchas nuevas Como baila, como canta Como habitan las miradas Como danza la esperanza 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 Es amante y es bandera Una ruta en escalera Que sube, es caricia y es espada Es utópica y discreta Se acaricia en mi boca Esa niña cancionera Suele perdistarme el alma Como duela y desnudarme la espera Como danza la esperanza Como danza la esperanza Como danza la esperanza Como danza la esperanza No hay un poco no caer Como danza la esperanza 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 Esperanza, como da sana esperanza, esperanza, esperanza.